Hola, si no me conoces soy Edlux y estamos en la sección del canal que hacemos todos los años llamada, espera que lo busco, el resumen del año, no es un rewind, simplemente lo que hacemos es comentar un poco como ha ido el año y pues este año ha ido muy bien a nivel de creación de contenido, he subido muchísimos vídeos, cuando digo muchísimos son unos 260 vídeos lo cual, poca broma, y pues para el que no se acuerde, yo en el rewind de 2020, que bueno, pongo resumen 2020 y voy a poner resumen 2021 en este título, porque ya es meme, me equivoqué al principio y pues decidí equivocarme todos los años porque soy gilipollas nada, a lo que íbamos, me puse de meta llegar a los 10.000 subs y un millón de visitas este año y efectivamente lo hemos hecho a última hora, a última hora, estábamos en 8.300 subs y de repente hice un vídeo que seguramente muchos de los que estéis viendo este vídeo pues me conoceréis por él, que es los pibes versus las pibas y gracias a él llegamos no solamente al millón de visitas, que ya habíamos llegado anteriormente pero por culpa de que me tumbaron mi vídeo más visto, que es el vídeo de Momo, pues gracias a este vídeo hemos vuelto a llegar ha sido un buen año, hemos hecho series como Lifeboat Skyblock, Skyworks Competitivo, Minecraft Hardcore temporada 1 Fallen Tech Skyblock, Imperials, One Block, Prisons, muchos vídeos de Survival, la verdad pero muchos eh Survival con subs la primera temporada y la segunda, Minecraft Hardcore temporada 2, algún que otro podcast Deltacraft, Universo Bedrock, Viendo Mundos de Subs, UHCs, y pues esto es un poco lo que he hecho durante todo el año parece poco, pero son muchísimas series, hemos hecho muchos directos, tanto en Youtube como en Youtube Morado y pues nada, yo estoy muy orgulloso en cuanto al trabajo que he tenido, que he dado, el listón yo creo que lo he dejado bastante alto para el próximo año, sinceramente entonces a ver, análisis, ¿no? que de esto va este vídeo, ¿no? análisis del 2021 la subida, estos 260 vídeos, 250 han sido pues las series que os he ido diciendo que han tenido el apoyo que han tenido para bien o para mal hay vídeos que lo han petado más, vídeos que lo han petado menos y pues he ganado más o menos subs, ¿no? he tenido meses en los que he pillado pues 200 subs, otros 700 y tal, a ver evidentemente sigue sin serme rentable o sea, de hecho esta va a ser la meta de este año que me sea rentable el hecho de crear contenido y cuando digo rentable, ¿qué es? pues que me dé para pagar la puta luz a eso me refiero porque literalmente hacer un vídeo a día de hoy de Survival, por ejemplo 60 horas de juego un trabajo tedioso, os recomiendo mucho la serie muy guay y pues a lo mejor he pillado 24 céntimos o sea, no me da ni vamos ni para un cubata, chat ni para un polvorón a ver, evidentemente no pasa nada repito, el apoyo ha sido brutal quitando el hit este final que hemos tenido con los pibes, las pibas el canal seguía yendo muy bien hemos bajado de crecimiento de suscriptores aquí al final pero bueno, quitando repito, quitando estos últimos hits, ¿no? ha estado muy bien yo he estado muy contento muy conforme con todo el crecimiento evidentemente el hecho de que fuese 20 de diciembre y tener 8.000 subs en vez de 10.000 me entristecía bastante y sobre todo la robada que me habían hecho porque decía al menos tengo el millón de visitas pero claro, como me habían tirado recientemente el vídeo de Momo que es por donde yo realmente estaba pillando muchos subs y muchas visitas y justo me lo tumbaron y fue como ah, ok entonces bueno en cierto modo ha compensado, ¿no? se ha compensado esto de las pibas, las pibas las pibas y las pibas y realmente si... claro, ha sido un toque de suerte sí pero si no me hubiesen tumbado el vídeo de Momo pues lo hubiese conseguido igual ahora sí bienvenidos a todos los nuevos bienvenidos chavales bienvenidos os habéis unido más de 5.000 personas recientemente bienvenidos y pues nada quería decir estos vídeos suelen ser muy cortos pero bueno, quería deciros actualmente tenemos en total del canal siempre esto lo hago en el total vamos a ver contando el vídeo de Momo desde que me lo tumbaron 1,4 millones de views y 13.100 suscriptores que cuando suba esto pues tendré a 25.000 y no estoy bromeando entonces si partimos de eso de que tengo 25.000 suscriptores a ver, 25.000 me ha motivado bueno, 25.000 da igual para subir el listón ahí que me cago en mi puta madre entonces siempre digo la pasta que he pillado este año voy a decir la pasta que he pillado solo este año porque si no luego os vais a... bueno, en total he pillado 479 dólares y este año he pillado 462 o sea la gran mayoría han sido donaciones bueno, os lo puedo buscar espérate donaciones han sido 312 pavos y de anuncios han sido 143 pavos y bueno YouTube Brain que no sé qué es esto pero 6 pavos está muy bien no me quejo de lo que he conseguido este año es una puta barbaridad es una locura lo que hemos hecho este año muchísimas gracias y... y vamos a empezar con lo que es realmente divertido ¿no? que es poner poner una meta para el próximo año ¿no? para 2021 yeah, true that's true 2021 uff, ya hostia el 2020 se ha ido ya ha salido rápido ¿verdad? una polla una puta polla ¿qué coño digo? una puta polla pues para el 2021 voy a poner la meta de visitas sinceramente me da igual pero por poner pues voy a poner es que me da igual las visitas realmente en plan voy a poner una cifra por la puta cara un millón tenemos ahora pues 10 millones a lo mejor es muy arriesgado a lo mejor no ya veremos cómo va el año esto es muy random 10 millones de visitas y de suscriptores pues si ahora somos 25 mil o deberíamos serlo o más o menos más o más o me propongo llegar a los a los 100 mil a lo mejor es muy poco 100 mil yo creo que es muy poco 100 mil o sea me voy a poner 100 mil como primera meta por si las cosas van exageradamente mal y como segunda me voy a poner 250 mil que sí que me parece mucho más exagerado sinceramente sé que es ambicioso sé que parece como wow ¿estás motivado? pero sí me he motivado y bueno también me motivé cuando tenía 3 mil suscriptores y dije que quería tener 10 mil ¿sabes? o sea a que ser medianamente ambicioso ¿no? todavía no deseo ganarme la vida con esto seguramente sea para un futuro más lejano vamos bien vamos por buen camino lo cual estoy muy contento pero pues poco a poco y lo que os he dicho me gustaría que subir vídeos me saliese rentable cuando te digo ser rentable no me refiero solo a dinero sino subir un vídeo y decir bueno este vídeo gracias a este vídeo se han suscrito 40 personas me mola me es rentable I like it eso solamente depende de vosotros bueno absolutamente todo depende de vosotros ¿no? a ver puedo ser un poco chupapitos pero si no fuese por vosotros pues no no estaría aquí ¿no? evidentemente y pues vamos a ir un poquito a deciros un poco qué series me gustaría hacer a ver en el anterior año dije que iba a hacer muchos vídeos de survival y los he hecho felicidades y a ver ha estado bien este año y sinceramente no sé qué estilo de vídeos voy a hacer todavía porque yo sé que soy capaz de proponerme algo y luego hacer lo que me dé la puta gana pero como este año tengo metas ¿vale? tengo metas de hacer la tercera temporada de survival con subs puede ser la última es posible que sea la última no lo sé eso ya depende mucho de vosotros puede ser que sea absolutamente la última o que sea la mejor serie del canal me gustaría dedicarme a hacer vídeos interesantes vídeos interesantes del palo de buscar por internet cosas interesantes que hay que contaros algún challenge como ahora me lo copio de 5 tops pero dice puedes sobrevivir 100 días en minecraft extremo algún challenge de estos me gustaría hacer los vídeos más editados menos vídeos pero más calidad y eso sería un poco todo evidentemente tengo muchos más planes pero no os lo voy a decir porque si no no tiene gracia ¿no? entonces no me iba a despedir evidentemente del vídeo sin antes dar las gracias absolutamente vamos a ser un poco un poco agradecidos por una vez en todo el año quería empezar por dar las gracias sin nada más ni nada menos a la gente que me ha acompañado durante este año los que han estado desde siempre mis moderadores Z Doblet por supuestísimo a Black a Monreal Bronrax a Vice a Fire o de Fire a Nubi a Edwin y bla 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 que bromas Nigi que broma a ti también espero no haberme dejado ninguno he procurado leer la lista del Discord medianamente bien pero ni eso se hace y pues dar las gracias a la gente que me ha acompañado ¿no? a mis amigos aquí del internet como serían pues por supuesto Bronin gente que he conocido como Leo el Templo Gamer Amigo a los integrantes de Universo Bedrock y los de Deltacraft por supuesto y a mi y a mi club de editores especialmente a Doc Senko Spooky The King Zarden que son los que siguen actualmente a ver si se ponen a trabajar yo de una puta vez por favor que me estoy cansando yo de editar esto me da un puto palo de flipas dar las gracias a Jonah a Zack que siempre están ahí por los streamings y en general ¿no? no sé si me habré olvidado a alguien pero pues en general muchas gracias a Marchis es que nada me podía tirar aquí todo el día y porque no me pongo a leer los nombres porque si me los pongo a buscar bueno muchas gracias a todos de verdad por ayudarme a tomar decisiones correctas y por estar apoyando ahí moralmente y tal ¿no? así que nada muchas gracias evidentemente pues gracias a mis a mis compañeros amigos bueno ellos mismos lo saben y pues nada que se está haciendo el vídeo muy largo y esto no puede ser ¿eh? que todos los años el vídeo era de 8 minutos esto no puede ser que este vídeo dure llevo ahora mismo hablando 25 minutos o sea no puede ser ¿eh? en los que te pones ñoñas esto no puede ser en fin hasta aquí este vídeo muchas gracias seguir dándome dinero y y nos vemos este 2021 que va a ser la polla ya lo veréis vosotros no os preocupéis que aquí que crea contenido soy yo espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chau 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 Gracias por ver el video.